Y antes de comenzar, ve por una hoja de papel, una pluma, porque vas a tener que responder un par de preguntas interesantísimas para que puedas identificar cuál es tu estilo. Bueno, si este es el tema que muchas ocasiones te ha causado un poco de conflicto, porque dices, es que no logro tener un estilo definido o no sé cuál es mi estilo o quiero tener más estilo al vestir, pero la verdad es que no sé a quién puedo imitar o qué puedo copiar para que yo me sienta más tranquilo o más tranquila. Muy bien, pues empecemos. ¿Cómo identificar tu estilo? Lo que quiero que veamos ahorita es esto. El estilo, muchos pensamos que es tener el buen gusto por vestir bien. Tiene que ver un poco con la, pues con lo que se dice totalmente en los medios de comunicación, en la publicidad, en las revistas de moda. Se nos dice mucho vístete con estilo. Sin embargo, el estilo quiero que veas que es lo que realmente significa. El estilo es la expresión de tu personalidad. No hay mejores o peores estilos. Yo te voy a comentar que hay 7 estilos diferentes. Esos 7 estilos pueden incluso encontrarse en personas, empresas, productos y hasta países. Y todos los estilos tienen fortalezas y riesgos. Recuerden, el equilibrio, esa es la clave. Una vez que identifiques tu estilo, voy a decirte cuáles son sus fortalezas y cuáles son los riesgos que deberás de evitar. Esto es interesante. Cuando uno cree que proyecta algo diferente a lo que realmente es, el estilo puede ser engañoso, el estilo que uno va conformando. Porque aquí se trata de un autoconocimiento. Entonces, adelante, vamos con uno de los detalles que sé que han estado esperando ustedes, porque ya sabían que viene un test para identificar tu estilo. Así que ya tienen la hoja de papel y una pluma. Voy a hacerle dos preguntas a cada uno de ustedes. Ustedes vayan tomando nota de estas respuestas. Consejo para las respuestas. No se vale decir, ay, es que tengo esta, esta y esta y esta respuesta al mismo tiempo. Se trata de que respondas de una manera más impulsiva hasta cierto punto y no racional. Si tú razonas las respuestas, entonces vas a provocar confusión. Te sugiero que lo que yo te pregunte, entonces, sin pensarlo mucho, elijas lo que mejor define la respuesta para ti. Así que aquí vamos. Pregunta número uno, a veces, cuando me arreglo, corro el riesgo de lucir, tú vas a poner en ese renglón que queda libre, en ese espacio en blanco, una de estas respuestas y tendrías que rellenarlo con solo una de estas respuestas. No se vale decir todas. A veces, cuando me arreglo, corro el riesgo de lucir, fachoso, corro el riesgo de lucir, anticuado, corro el riesgo de lucir, presumido, ostentoso, o corro el riesgo de lucir, cursi, noble, corro el riesgo de lucir, ridículo, cuando me arreglo, corro el riesgo de lucir, vulgar, y a veces, cuando me arreglo, corro el riesgo de lucir, exagerado. Recuerden, una de estas siete es la que debes de elegir sin pensarlo demasiado. Entonces, cuando ustedes son sinceros en estas respuestas, empiezan a realmente aceptar que no podemos ser perfectos y que también existe un detalle en nuestra personalidad que no decidimos tenerlo. Entonces, vayan muy de acuerdo a sus impulsos, por así decirlo. Muy bien, pregunta número dos. Aquí está. Así que, una vez más, todos atentos. Siguiente pregunta. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Es decir, ¿qué buscas encontrar en la ropa? No, no me refiero a qué marcas buscas, sino, ¿qué buscas cuando compras ropa? Y solo vale una respuesta. Tampoco se vale decir, es que son todas. Entonces, recuerden, vamos con la primera respuesta. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Uno, comodidad y libertad de movimiento. Si no soportas que la ropa te apriete, sea incómoda, esta es tu respuesta. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Sobriedad y seriedad. ¿Quieres verte correcto? ¿Quieres verte sobrio? ¿Quieres verte serio? Eso es lo que buscas cuando compras ropa. Tercera respuesta. Esta, busco calidad y distinción sin importar el precio. Aquí no quiere decir que ustedes van a pagar lo que sea, pero el precio no es factor para no comprar ropa con calidad y distinción. Si ustedes dicen, sí, sí me gusta la calidad, pero la verdad es que la vez pasada no me compré algo porque estaba caro, entonces, esa respuesta no es de ustedes. Siguiente. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Cálido y buena onda. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Originalidad y ser diferente. Para muchos va a ser muy fácil responder cualquiera de estas cinco que llevamos, faltan dos. ¿Qué buscas cuando compras ropa? Llamar la atención del sexo opuesto. Sean honestos y no tienen nada de malo. Decir, la verdad es que sí, cada vez que voy a comprarme ropa, me gusta llamar la atención del sexo opuesto cuando me pongo la ropa. Último, ¿qué buscas cuando compras ropa? Impactar a los demás. Ese impacto a los demás quiere decir que la ropa va a provocar que no puedan dejar de verte y al mismo tiempo gustas o te encanta que se te respete. Muy bien, estas dos preguntas van a ser determinantes. Son preguntas muy rápidas porque un diagnóstico de estilo debería de ser una sesión de mínimo una hora para cada persona. Pero aquí es un webinar muy general, muy práctico y con estas dos preguntas vamos a poder identificar cuál es nuestro estilo. Entonces, ya tienen sus respuestas, no se vale decir, pues a ver cuál es el que sale y el que me agrada, ese es el que yo quiera. El gran consejo es este, que una vez que ya tienes esas dos respuestas, no vas a caer en la tentación de que cuando yo te defina cada uno de los siete estilos, tú digas yo quiero ser ese. Porque una cosa es el que te atrae y otra muy diferente es el que eres. Entonces, así de puede ser tan complicado o de tan sencillo. Ahora quiero comentarte, si alguna vez ya has leído los artículos que he escrito en algún momento en el blog de imagineexcellence.com, sabes que hay siete estilos, pero por lo general existe un estilo dominante y otro subalterno. Quiero decir que es muy probable que tengas un estilo que es el que determina principalmente tu personalidad y otro podría acompañarlo, aunque no es una regla que existan esta combinación. Puede ser uno solo y que digas, caray, me describiste al pie de la letra. Y estos son los siete estilos. Estilo natural, estilo tradicional, estilo elegante, estilo romántico, estilo creativo, estilo seductor y estilo dramático. Advertencia para todos. Cada uno de estos nombres no es un adjetivo calificativo de la persona, sino es una cualidad encontrada en relación a lo que significa el estilo propiamente dicho. Entonces, ok, ya vieron aquí que hay siete estilos. Y al final yo les voy a comentar cuáles son los estilos que por más que queramos mezclarlos va a ser un poco complicado y a veces imposible. Así que ya que cada uno tiene sus respuestas, vamos a entrar en materia de ok, y ahora viene lo más interesante. ¿Qué estilo soy? Muy bien, resultados del test. Para todos aquellos que respondieron que en la ropa buscan comodidad y libertad de movimiento y aceptan que a veces corren el riesgo de verse fachosos, es decir, mal arreglados porque fueron flojos de tal vez buscar más opciones, entonces ustedes pertenecen al estilo natural. Y este es uno de los estilos, pues, que más abundan en el mundo, porque ahorita se van a dar cuenta en qué consiste esta personalidad y este estilo. Así que recuerda, si tú respondiste que en la ropa buscas comodidad y libertad de movimiento y que a veces corres el riesgo de verte fachoso o mal arreglado porque eres flojo para buscar las opciones, entonces perteneces al estilo natural. Muy bien, y ahora quiero que veamos otra respuesta. ¿Qué pasaría si en la ropa tú buscas sobriedad y seriedad? Y además aceptas que a veces corres el riesgo de verte anticuado, es decir, no actualizas guardarropa y dices, esta ropa todavía tiene muchos años porque tiene buena calidad, me la compré para que durara mucho tiempo y no actualizas tu guardarropa y a lo mejor eres alguien que tiene muy buenas cualidades pero no sabes todavía explotarlas y entonces si tú buscas esto, sobriedad y seriedad en la ropa, perteneces al estilo tradicional. Y aquí te pongo algunos ejemplos. No quiere decir que tengas que vestirte exactamente como lo que ves aquí, pero es algo similar, tanto en el arreglo, el corte de cabello, los colores, que si hay estampado, si no lo hay, la combinación. Entonces, esto es muy interesante. Avancemos entonces. Entonces, si respondiste que en la ropa buscas la máxima calidad y distinción, al igual que aceptas que a veces corres el riesgo de verte ostentoso o presumido. Esto es un detalle muy importante. Si ustedes están en este estilo o están diciendo, creo que sí, creo que sí soy ese, por favor no vayan a elegir este estilo solo porque les gustaría verse elegantes. Quien tiene un estilo elegante desde que era niño cuidó muchos detalles y aunque dijeras a todos nos vestían cuando éramos niños, pero son los detalles en los que desde que somos niños nos damos cuenta que los detalles están cuidados. Y el ostentoso o el presumido, pues también es un detalle que no se puede decir que se adquirió durante el camino. Podría ser que este sea tu estilo y entonces perteneces al estilo elegante. Muy bien, vamos al siguiente. Si respondiste en las dos preguntas que en la ropa buscas verte cálido y amigable, al igual que aceptas que a veces corres el riesgo de verte cursi o demasiado noble, demasiado accesible, demasiado amigable, entonces tu estilo es estilo romántico. Ojo, no quiere decir para los hombres que el estilo romántico es el que se dedica a hacer poesía. No va por ahí el que es el que habla cursi, sino que tiene que ver, como lo ves en esta foto, que la imagen es tan accesible, tan amigable, que si no lo cuidas, puedes caer en el exceso de verte excesivamente noble o lindo. Muy bien, avancemos. Si respondiste que en la ropa buscas originalidad y verte diferente y al mismo tiempo aceptas que sí, a veces corres el riesgo de verte ridículo, entonces perteneces al estilo creativo. Y aquí hay unos ejemplos para que entendamos que el estilo creativo no tiene que ver solamente con los jóvenes. El estilo creativo pertenece a mujeres y hombres que sin importar qué edad tengan, buscan verse diferentes y ser originales. En pocas palabras, no quieren parecerse a nadie más. Si respondiste que en la ropa buscas mostrar tu cuerpo y atraer al sexo opuesto y que sí, a veces, a veces puedes correr el riesgo de verte vulgar si no cuidas detallitos, pues entonces corres el... Así que si no corres el riesgo y lo haces muy bien, puedes pertenecer también al estilo seductor. El estilo seductor es uno de los estilos que más fuerza tiene y por esa fuerza también tiene mucho riesgo si no sabe expresarlo correctamente. Muy bien, vamos en 6 de 7. Y si tú respondiste que en la ropa buscas siempre impactar y que a veces aceptas que corres el riesgo de verte exagerado, ya sea por los estampados, por los contrastes de color, por los accesorios muy grandes, entonces tú perteneces al estilo dramático. Y aquí es donde vamos iniciando con todo este conocimiento. Pero, por ejemplo, no puede ser tradicional seductor. El estilo tradicional es muy sobrio y el estilo seductor le encanta mostrar el cuerpo, entonces nada que ver uno con otro. Si te salió esta combinación, cuidado, algo anda mal porque es uno u otro, pero es difícil que digas que es lógico tener un estilo tradicional seductor. El otro, romántico-dramático. El estilo romántico lo que tiene como fortaleza es el ser accesible, amigable y nada que ver con un estilo que se impone, que le encanta impactar, entonces estos dos no se llevan. Y el último, en cuestión de estilos en las personas, elegante y creativo también es algo raro, porque la persona que es elegante es una persona sobria y un estilo creativo lo que busca es mezclar colores, texturas, ser irreverente, original. Entonces este estilo elegante y creativo va a ser difícil que lo podamos mezclar, pero esto es interesante porque todos los demás estilos se pueden combinar. Si te salió algo de esto, te sugiero que vuelvas a recapitular las respuestas y que poco a poco vayas encontrando con cuál de los dos te quedas, pero no es tan lógico que digas que tienes estas combinaciones. Muy bien, pues con todos estos aspectos tan interesantes, el estilo, si se dan cuenta, es cómo nos expresamos y cómo comunicamos nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, expresarnos, e incluso hasta cómo hablamos tiene mucho que ver con el estilo. Muy bien, pues con esto finalizamos este webinar de cómo identificar tu estilo. Espero que les haya sido muy útil, ilustrativo, que ustedes hayan podido identificar a cuál estilo pertenecen. Así que muchas gracias. Imagen Excellence les da la más cordial despedida, más no será la última vez que nos escuchemos y nos veamos. Muy buenas noches. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!